Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más leyo que jamás sentí Pero ahora solo lleno y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más leo que jamás sentí Pero ahora solo lleno y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo lleno y tú Ni te acuerdas de mí Que duro ¿Vas alguna vez? Solo lleno y tú